La mujer que amaba hoy se fue, esperando que volvería y no se decide a volver. Pero Dios, sé que volverá y llenó de pena con él, el cuello que te hizo a él tiene. Pero que sé que con el tiempo esta herida cesará, porque no hubo motivo para de olvidar. La llorada de volverá, sin nunca volar, recuerdo mal. O si a este hombre no me va a llorar. ¡Oye, Iván Tolera! Voy a hacer un juego. Voy a hacer un juego. El día en que tú te fuiste, trísteme, quedé llorando. ¡Ay, regresa, te lo pido! Yo vi llorar a un hombre ante un espejo, por un amor que le dejara el cielo. Y al sombrado me dio un escalofrío, al ver en el espejo, el rostro mío. Me encanta, no importa cuando se anuncian, te sigo esperando. No importa cuando se anuncian, te sigo esperando. Salgo loco de contento con mi cargamento Lleno de sabor pa' la ciudad Pa' caer los chavitos pa' mantener a la bandoleja Que me estuvo engañé y olvidé Me caí y me levanté Mamita buena santa de mi vida Aquí me tienes pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Que hay culpa social Te sigo esperando No importa, conciencia Te sigo esperando Te sigo esperando Sammy Te sigo adorando Oye a mi gente bonita De quincón de saoto A todos mis compañeros músicos Cantantes les digo Mi mayona Así Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero No importa, conciencia Te sigo esperando 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 Me voy, pa Aplausos a mi gente